Se dice que cuando un equipo está para pelear cosas importantes, gana aún jugando mal. Y eso fue lo que le pasó a Wanders en el segundo tiempo, porque en varios pasajes de ese complemento fue superado por Sudamérica. Más allá de que contó con la tranquilidad, desde el minuto 2 de la primera etapa, de ponerse en ventaja con ese gol de Santiago Martínez. Gran trepada de Martín Rivas, pase perfecto de Sergio Blanco para el número 5 de definición. Cara a cara con Baroja para que pasara a ganar Wanders, que intentaba con ese remate del coloniense Rodrigo Rivero. Después aparecía adelantado el propio Martínez, de comienzo muy activo en el partido. Sudamérica, que tuvo por primera vez la presencia del español Galeana en la tribuna, aún no habilitado para dirigir en la cancha. Quien ocupó su puesto en el banco de suplentes fue Gabriel Marzoa, el exjugador de Peñarol, que además se encarga de la cuarta y quinta división del conjunto Buzón. Acá, gol mal anulado por parte del segundo asistente, Gustavo Márquez Lisboa. Centro de Perujo y Barbosa está tendido en el suelo. Habilita a todos los hombres de Sudamérica, más allá de que no la termina tocando la pelota a Britos. El gol fue anulado, pero hubo un error del segundo asistente porque Barbosa habilitaba. En el segundo tiempo Sudamérica comenzó con otra fuerza en ataque y en dos minutos generó más que lo que había hecho en el primer tiempo. Primero con ese tiro de Paiva que hacía lucir a Burián y después cuando, en el minuto dos, llegaba el empate. Centro de Coleman y cabezazo de Gallego. Pelota sobre el ángulo izquierdo, Burián voló, pero no pudo evitar el empate. Y de ahí en más apareció el mejor fútbol de Sudamérica, que con los hombres que componen la mitad de la cancha generalmente se transforma en un equipo peligroso y prolijo. Centro de McKitchen, que ingresó en el segundo tiempo y cabezazo de Coleman. Pero sobre el final, Wanders, que había sufrido, llega al gol de Matías Santos. Un hombre que siempre aparece en los momentos difíciles, que siempre responde y que anota de cabeza cuando más lo precisa Wanders. Cabezazo luego de que peinara Rivas y ganaba Wanders. Pero la tarde se cerraría con una jugada polémica donde para mí hay un error de Arman. Que pita, foul de Federico Millasset sobre Gastón Bueno. Entiende que el 7 de Sudamérica termina cometiendo falta sobre el 2 de Wanders. Y Federico Arman anuló la incidencia que en ese momento generaba el empate de Sudamérica, que por el aspecto futbolístico hubiese sido justo. En definitiva la victoria fue para el Bohemio. Wanders ganó 2 a 1 sobre Sudamérica el Bohemio en la próxima fecha en frente a Plaza, mientras que Sudamérica jugará ante Peñarol.